Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. Bueno, yo le preguntaría que parece que todas las encuestas coinciden, pero no es así. Todas menos una, ¿qué le parece? Bueno, esto es lo que era lo previsible, ¿no? Ocurría así en las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Ocurrió también en Cataluña y ocurre también ahora, ¿no? Y por cierto que nunca acierta, ¿no? En algún momento ha podido acertar, pero generalmente no acierta porque son las encuestas del CID. Los sondeos del CID están muy encaminados y, a fin, son desgraciadamente, y es una desgracia para este país, que tengamos un instituto del prestigio del CID que al final se ha convertido en un instituto que funciona de acuerdo con los intereses del partido o de acuerdo con los intereses del partido en el Gobierno, ¿no? Bueno, oye, si sonará la flauta por casualidad, que parece complicado porque es muy complicado, que se equivoquen todos los medios, desde, pues, no sé, los medios de centro-derecha hasta los medios de centro-izquierda y que al final sea el CID el que se lleve el gato al agua. A mí me parece bastante difícil y, en cualquier caso, si fuera nuevamente, pues, un error mayúsculo del CID, yo creo que los partidos de la oposición tendrían que planteárselo muy seriamente desde el punto de vista de tratar de plantear una iniciativa en los tribunales porque no se puede permitir que con el dinero de todos los españoles, absolutamente de todos, se esté haciendo política de partido y es lo que se hace a través de las impuestas del CID. El CID, por otra parte, es que no tenía que entrar de ninguna manera en esa guerra de garrillas de impuestas. ¿Por qué tiene que entrar el CID en esto? El CID está, pues, para hacer otro tipo de evaluaciones de más profundidad sobre las tendencias globales en España en diferentes ámbitos de la vida nacional, etcétera, pero no para entrar en si va a tener más el Partido Socialista o el Partido Popular o si tiene mejor imagen el presidente del gobierno o el jefe de la oposición porque eso al final siempre te lo pueden reprochar. En el pasado el CID no entraba y, sobre todo, no entraba en las contiendas en la recta final porque, en fin, es muy llamativo que, en última instancia, pues, se termine haciendo el juego al partido del gobierno como, de una manera reiterada y permanente, se viene haciendo desde esta institución que, por desgracia, dirige el señor Tezano. Mire, señor Vera, a mí esto del señor Tezano me recuerda al chiste aquel del conductor que va por la autopista y oye por la radio. Lleven cuidado que hay un piloto suicida que circula en sentido contrario. Y él dice, uno, pero si son todos. Pues, no se da cuenta del que el que va absolutamente al contrario es él. Pero, bueno, al margen de eso, lo que sí parecen coincidir todas las encuestas es que el Partido Popular tenía unas mejores expectativas al inicio de la pre-campaña-campaña y que ha ido reduciéndose, pero, aún así, que consigue ser la formación más votada y que acaba gobernando con el apoyo de Vox. Sí, bueno, efectivamente, podría gobernar con el apoyo de Vox. Y también hay una tendencia que refleja en buena parte de los sondeos que es esa subida de los partidos provinciales, de las opciones de la España vacía o vaciada, como se quiera denominar, ¿no? Cuidado porque esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que, bueno, la apreciación que viene a hacer el señor Tezano es que, bueno, el Partido Socialista, en último término, podría alzarse con la presidencia de la Junta gracias a las diferentes opciones de la España vaciada, ¿no? Yo creo que esto de los partidos o las agrupaciones de la España vacía ha sido alentada desde el Gobierno, sabiendo que, en efecto, hay regiones como en Castilla-León en donde, pues, es muy difícil que el PSOE pueda tener opciones de gobernar, dado que históricamente eso nunca ha sucedido. Sin embargo, si al final encuentras partidos provinciales que están dispuestos, pues, a hacer algo parecido a lo que ha venido haciendo desde el comienzo de la legislatura a nivel nacional, por ejemplo, Perú el existe, pues, claro, las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, yo veo el crecimiento de estas opciones con una cierta preocupación. Creo que puede ser preocupación para las opciones del centro derecha, pero también veo que es una preocupación porque la desgregación de opciones políticas tampoco me parece que sea bueno para el funcionamiento de las instituciones y para mantener una gobernación mínimamente coherente. ¿Al final qué vamos a llegar? Pues, vamos a llegar a cosas parecidas a las que el otro día se vieron en el Congreso de los Diputados con motivo de la votación o de la convalidación del decreto de la reforma laboral, que es que hay mercadeo, hay negociaciones para darle a algunos partidos pequeños cosas que no tienen nada que ver con la ley, etcétera, etcétera. Me parece preocupante, pero bueno, es lo que marcan los sondeos y hay que tener en cuenta que, sencillamente, sí, en provincias que probablemente no se sienten muy representadas con las políticas regionales, en este caso, puede ser atractivo el hecho de que en el Parlamento, en las cortes regionales de Castilla y León, pues, pueda haber opciones que representan a esa determinada provincia. Pues, veremos lo que ocurre, lo sabremos el próximo domingo. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Fabi. Muy buenas noches. Don David, usted que es de la zona, cuéntenos, ¿qué previsiones tiene? Sí, algo me toca, algo me toca. Bueno, ha dicho una cosa muy interesante, José Antonio, que es...